Más que nada por la situación económica en la que la comunidad se veía, al no haber empleos, pues la gente se vio obligada a seguir cazando y a talar los bosques ilegalmente. Creo que en sí el proyecto de poner cámaras trampa para poder proteger de alguna forma a las especies y no solamente protegerlas, sino monitorearlas, saber qué están pasando con ellas. Ha permitido que la comunidad se vea más interesada. Cada vez que yo llego a una cámara trampa puedo extraer la tarjeta y regresar a la computadora y veo vida en abundancia. Veo riqueza, veo el futuro de muchas personas, veo la sonrisa de los niños, veo a toda una comunidad, a toda una biodiversidad viviendo libre y en armonía. A la mayoría de las personas de nuestro planeta les encanta y les gusta mucho saber qué existe realmente en estos bosques. Poder difundir información en Facebook y lo que las personas podrían venir a disfrutar. Entonces, de esta manera ha permitido que la comunidad haya más ingresos económicos y se vea beneficiada de esta manera. El anhelo de la comunidad Red Rancho Quemado y en específico el grupo de monitoreo es poder convertirnos en una comunidad modelo para las demás comunidades. Esto es muy importante, poder aportar no solo para la comunidad de Rancho, sino también a otras comunidades. Ese cambio, ese grano de arena que sí se puede cambiar y que sí se puede proteger. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!